Llegó el momento, señores, de conectarnos hasta la costa este con mi queridísima Jessy Hernández. Así es, que nos presentan una nueva peli documental sobre la vida de Frida Kahlo, contada pues de una manera muy original y con una visión, digamos, novedosa a la mente y corazón del artista. Hola, Jessy, cuéntanos. Hola, chicas. Esta producción es una verdadera obra de arte, en la que vemos a sus pinturas cobrar vida y donde escuchamos su historia en primera persona. Frida nos muestra a la mujer tras la leyenda, una que a casi 70 años de partir de este mundo sigue dejando una huella. Un ícono que transformó su dolor en arte, que fue inmigrante e insurgente, que burló la muerte en vida y cuyo legado permanece. Realmente, o sea, sus pinturas es parte de su voz. Ella nos presentó a través de su arte lo que estaba pasando internamente de la manera más íntima. Nos estaba mostrando qué estaba pasando con su cuerpo, qué sentía, las pérdidas que había sentido en su vida, pero también la pasión, por eso la decisión de animarlo. Me encantó el hecho de que es narrado en primera persona. ¿Cómo surge esta idea? Ese fue el concepto desde un principio. Cuando se me ocurrió la idea, regresé a libros que había leído hace mucho tiempo, hace un par de décadas. Y vi en esos libros de que ella contaba y describía muchos momentos de su vida. Entonces, así es como la idea surgió, ¿no? ¿Por qué no le damos el micrófono a Frida? El amor es la base en toda vida. La voz de Frida, que fue actuada por Fernanda Echeverría, fue realmente una cosa mágica, ¿no? Cuando podíamos ver a Frida, sentir sus pinturas y escuchar en esta actuación de Fernanda sus propias palabras. Esa combinación nos dio un poquito de magia. Desde su complejidad, sus amores y el accidente que le cambió la vida, conocemos a una Frida que nos lleva de la mano por sus distintas etapas y la relación que más la influenció, aquella con Diego Rivera. Fue con el nieto de Diego Rivera, Diego López Rivera y Cristina Caló. Tuvimos muchas conversaciones con ellos y nos dieron un poquito el inside view, o sea, el conocimiento que ellos tienen muy íntimo de la historia familiar. Y nos guió también de cómo entender esa historia y cómo entender esos hechos. Y es que Frida ha inspirado a millones de personas, mucho más allá de la cultura mexicana. La primera pintura que vi de Frida, ella estaba parada entre Estados Unidos y México. Yo era inmigrante y eso es exactamente lo que yo me sentía en ese momento de mi vida. Y el madurar como mujer, también me he visto en otras pinturas. Nuestros pensamientos sobre ser madres, sobre los embarazos, sobre nuestros corazones rotos. Entonces, por eso Frida, por eso estoy tan conectada con ella y por eso quería presentarla de esta manera. Así como ocurrió con Carla, la historia de Frida sigue impactando la vida de muchos. Este documental está disponible en Amazon Prime para todos los que quieran disfrutarlo. Y mientras tanto, yo los dejo con mi frase favorita de Frida Kahlo que dice Enamórate de ti, de la vida y después de quien tú quieras. Yo soy Jessy Hernández, regreso con ustedes.